Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estaba haciendo una prueba de audio y sabéis que hoy es el 21 de marzo, es el Día Mundial de la Poesía. Y por el amigo Fernando Arguelles, en este año me enteré que la librería La Revoltosa está haciendo de esto una fiesta y en este periodo de cautiverio quizás más importante, en la que consiste en que cada uno lea una poesía de alguien, conocido o no conocido, para contribuir y aportar este pequeño grano de arena a un día tan importante en lo que es la cultura humana y la cultura mundial. Y a mí se me ocurrió encontrar esta de Pablo Neruda, que sabéis que era un poeta evidentemente muy comprometido, y esta poesía que tenemos aquí queda muy actual. Y yo creo que mientras que el ser humano se siga arrastrando sobre la superficie de la Tierra con todas sus vergüenzas, también sus grandezas, pero también todas sus debilidades y temores, pues seguirá estando muy de moda. Empezamos. Que no maten los malos a los buenos, ni tampoco los buenos a los malos. Soy un poeta sin ningún precepto, pero digo, sin lástima y sin pena, no hay asesino bueno en mi concepto. Solo el que mata es la categoría que dejo fuera de mi sentimiento. No llevemos al pueblo a la agonía, condenado a la sangre y al lamento, y contra eso está mi poesía, que va por todas partes como el viento. Pablo Neruda Saludos